En el año 1946, de la imprenta López de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, salía el libro titulado Tierras Interiores, del autor cruceño Enrique Kemp Mercado. La obra trae 43 poemas en sus 215 páginas, las que son presentadas por el propio Kemp Mercado anotando. Mis versos están en todas esas cosas. Su aparente diversidad fluye, no sé por qué, de la propia unidad de origen. Cómo quisiera agradecer a todas esas cosas de mi tierra, una tras una, porque me regalaron belleza. Ellas, vida y poesía, hicieron nacer mis poemas. Ellas, hicieron crecer como un árbol, este libro nacido y vivido en las entrañas recónditas de América. El índice del poemario anuncia versos como los titulados Romance de la buena tierra, Romance de la cunuma y soltera, El calletón que pasa y un poema del camba. Este último, por ejemplo, dice en sus líneas. Hombre sumergido en un océano de hojas, tronco telúrico, vibración sonora de la selva. Tórax, fraguado en un rudo golpetear de tuenos y una espiral de látigos. Ojos al sol y a sombra. Manos endurecidas en el contacto áspero del azadón, extremidad humana de tus brazos morenos. Tierra, tierra, fragante en primavera, cuando llendes el surco y con los pies desnudos fragmentas los terrones húmedos de rocío. Tierra, tierra. Enrique Ken Mercado nació en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, en 1920 y falleció el año 2008. A decir de Pedro Simose, la crítica literaria redujo su obra poética a la escuela costumbrista y lo encasilló en la literatura regional. Pero ante todo, es un poeta introspectivo de gran hondura metafísica. ¡Gracias!